Hola niñitas, ¿cómo están? Nos juntamos hoy para nuestro cuento de la semana, ¿cierto Celeste? Sí, nos juntamos hoy para nuestro cuento de la semana y hoy nos toca un cuento que se llama Las plumas del dragón y que tiene ilustraciones surrealistas porque son bien raras Uno las va mirando y aparecen, por ejemplo aparecen unicornios metidos entre medio de los personajes aparecen cartonajes, aparecen gallinas que tienen ruedas ¡Ay! Es muy entretenido de mirar Es un libro de fondo de cultura y lo ilustró una señora que se llama bueno, en realidad son los autores lo ilustraron y lo escribieron Olga Dullina, Andrés Dugin y Ernie Kasterl y a mí me gusta mucho porque no solamente la historia es muy entretenido para ver los dibujos y bueno, les dije, es de fondo de cultura económica que es una editorial bueno, y eso, ¿y qué más? Bueno, ¿y ahora puedo contarlo? Sí, sí, podéis contarlo es muy entretenido, presten atención Muy bien, entonces lo vamos a contar Esta historia que les voy a contar hoy tiene una historia previa es decir, está basada en el cuento Los tres pelos del diablo no sé si está basada o quizás ustedes saben que la tradición oral hacía que varias historias aparezcan en distintas culturas que son muy similares pero no son iguales por ejemplo, está la caperucita africana y la caperucita roja que ustedes conocen de perro y también hay algunos otros cuentos que los han recopilado en diferentes lugares y les han puesto algo de esa cultura de donde se cuentan yo les voy a contar hoy Las plumas del dragón pero también voy a grabar Los tres pelos del diablo es más largo pero yo sé que es un cuento precioso y que es un complemento a este así que las invito a leer Las plumas del dragón y la próxima semana les voy a poner Los tres pelos del diablo para que también lo puedan escuchar así que vamos a empezar como les dijo Celeste este es un cuento que tiene una ilustración muy especial si ustedes se fijan yo les voy a acercar un poco el libro fíjense es una ilustración que tiene cosas bien locas ¿no es cierto? porque si uno se pone a mirar miren la cubierta es igual tiene un dragón que que tiene características bien particulares bueno todas las ilustraciones del libro son así así que yo se las voy a mostrar pero ustedes no se que no les llame la atención que son bastante locas que parece un unicornio bueno de todo bien hace mucho tiempo vivían en un pueblo un posadero que quiere decir un nombre que tenía un hotel en esa época los hoteles se llamaban posadas que tenía una hija muy hermosa que se llamaba Ana Ana tenía el cabello como si fuera de oro puro sus ojos parecía que brillaban cada vez que se levantaba en las mañanas y su sonrisa su sonrisa parecía agua que corría por un arroyo obviamente muchos jóvenes del pueblo estaban enamorados de ella pero el que le había entregado su corazón era Bernardo Bernardo era el hijo de un pobre leñador obviamente que Bernardo amaba a Ana pero no había ni una posibilidad de que estuvieran juntos el posadero no solamente que era mucho más rico que el padre de Bernardo sino que pretendía ser más rico todavía porque hay algo que tenía y que tienen muchas personas pero que corrompe el alma y es la ambición ambición es querer más y más y mucho más a veces ni siquiera sabemos para qué lo queremos pero lo queremos no importa por qué pero queremos tener más así era el padre de Ana por lo tanto cuando se enteró que Ana quería casarse con el hijo del leñador Bernardo le dio un ataque de risa ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, hija mía! ¡Hazme reír! ¿Cómo se te ocurre casarte con el hijo de ese muerto de hambre? ¡Jamás permitiría a nosotros con nuestra posada que ha alojado al mismísimo rey cuando va de viaje! ¿Te vas a casar con el hijo de un leñador que te dará unos huecos de madera es todo lo que podrá darte? Ana le decía ¡Papá! ¡Pero es que lo amo con todo mi corazón! ¡Ay, amor! ¡Amor! ¡El amor es una tontería! ¡Lo importante son las monedas de oro y él no tendrá ni siquiera más que una cabaña para hacerte vivir! Así fue como ni una posibilidad de que se casaran ¿Qué pasó? Ana empezó a perder la alegría y sus ojos sus ojos que brillaban todos los días se pusieron opacos y empezó a ponerse cada vez más delgada y no quería comer y estaba con pena ya no cantaba entonces claro cada vez que llegaba alguien a la posada la miraba y decía ¡Mmm! ¡Qué tristeza! La posada entera estaba hundida en la melancolía en la pena y entonces el padre empezó a ponerse nervioso así fue como un día le dijo ¡Mira Ana! vamos a hacer algo tú te quieres casar con Bernardo ¿no es así? ¡Sí papá! Bueno Bernardo entonces tendrá que cumplir una prueba deberá ir a la montaña y traerme tres plumas del dragón si él consigue las plumas del dragón podrá casarse contigo tres plumas le pido nada más todo el mundo sabía que arriba de la montaña vivía un dragón que decían que tenía el palacio más rico de toda la tierra pero claro los que habían tratado de aventurarse para llegar ahí arriba habían quedado en los huesos así que nadie nunca había visto realmente al dragón ni todas sus riquezas entonces Ana fue a contarle a Bernardo oye Bernardo que mi papá me dio permiso para casarme contigo de verdad de verdad te podrás casar no lo puedo creer voy a ir a decirle suegro mío suegro mío cuando llegó a decirle suegro al papá de Ana el papá de Ana dijo como se te ocurre decirme suegro pero como se te ocurre una cosa semejante yo que soy el dueño de la posada casi el alcalde del pueblo y tú me dices suegro que te pasa así que Bernardo le dijo ¿quiere que le diga papi? no claro que no quiero que me digas papi olvídate de mí es que me dijo me dijo Ana que podría casarme con ella que que ah si claro por supuesto que puedes casarte con ella solo tienes que traerme tres plumas del dragón si las traes quizás podrás casarte con Ana Bernardo dijo pero pero ¿puedo o no puedo? bueno si que puedes que puedes total pensó va a venir en huesos mi hija no se va a casar con un esqueleto así que lo voy a dejar con la ilusión pero Bernardo Bernardo estaba seguro que lo lograría el amor que corría por sus venas le permitiría llegar y pedirle tres plumas al dragón total seguro que no tenía solo tres que tenía unas cuantas más que le iba a pasar por darle tres a él no es así así que esa mañana preparó algo de comer y partió cuando iba caminando por esa montaña a la que casi nadie casi nadie subía se encontró con un hombre un hombre que estaba llorando en la puerta de su casa ¿qué le pasa señor? dijo Bernardo que la verdad que era bien solidario mi hija mi hija está enferma hace mucho tiempo no logro que se levante de la cama y ahí está no come no duerme suyosa todo el día dijo Bernardo ¿y has llamado al médico? claro que lo he llamado es más tengo unas monedas de oro para darle a aquel que la pueda curar ah señor y no ha podido curarla nadie ni por las monedas de oro nadie dicen que el único que tiene la sabiduría para curarla es el dragón el dragón pero si yo estoy yendo por ahí hombre yo le pregunto y cuando le digo la solución así que el hombre le dijo a ver al dragón suerte que le vaya bien sostenga bien su cabeza porque dicen que el dragón pero Bernardo ya no lo había escuchado seguía caminando contentísimo por la montaña y entonces llegó al siguiente pueblo en el cual un montón de gente rodeaba un manzano todos miraban y decían manzano querido vuelve a ser como antes había mujeres que hasta rezaban la verdad que cuando Bernardo miró el manzano vio que era una planta que no tenía ni una hoja parecía más muerta que viva y dijo disculpen ustedes pueden adorar al manzano que quieran pero por qué no no buscan uno de los del monte están llenos de manzanas cargaditos no le dijeron los del pueblo tú no sabes este es un manzano mágico nos lo regaló un hada hace mucho tiempo y daba manzanas de oro entonces nosotros sacábamos solamente una cada verano y con esa manzana vivíamos comprobamos semillas permitíamos que haya escuelas para los niños que no no podían asistir a escuelas pagas vivíamos también pero un día un día se secó y no dio ni siquiera una flor más y llamaron a algún jardinero que pudiera ayudarlos darle un fertilizante o algo así han venido hasta los jardineros del rey pero dicen que el único que sabe cómo curarlo es el dragón pero ninguno de nosotros ha logrado llegar dijo Bernardo pero no se preocupen si yo estoy yendo para ir a buscar tres plumas para casarme yo les traigo la solución tranquilos miren me demoraré un par de días no se preocupen yo les voy a devolver las manzanas de oro y siguió contentísimo mientras que los del pueblo decían pobre joven va yendo a su muerte y no lo sabe así fue como siguió caminando pero algo pasó el castillo estaba del otro lado hasta lo alcanzaba a ver pero de este lado había un río un río enorme correntoso y Bernardo no sabía nadar y aunque supiese ese río no era capaz de cruzarlo de una sola vez se iba a cansar en el medio y moriría ahogado pero de pronto cuando ya pensaba que se había acabado su suerte sintió splash 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 y vio como un hombre con un bote se acercaba a él y entonces le dijo ¡ay señor botero! ¡qué bueno que lo estoy viendo aquí! sabe que voy a la casa del dragón y necesito por favor que usted me cruce el botero lo miró con una cara de pena y le dijo sube total no voy a poder hacer nada mejor ¿cómo nada mejor? tampoco se queje tanto si es cruzar hasta allá no más tengo plata para pagarle tengo monedas no necesito tus monedas ¿sabes una cosa? he sido hechizado hace años por no querer cruzar una bruja y ella me ha dejado con los remos pegados a las manos remo día y noche día y noche no logro bajarme de este bote dicen que lo único que tiene la solución de todas las brujerías que existen en el mundo es el dragón pero pero no puedo bajarme de aquí así que tampoco podría ir a pedírsela a pesar de que dicen que el que se acerca muere así que no serviría para nada Bernardo le dijo pero mire si tiene suerte usted que voy a tener suerte con los remos suerte tienes tú que puedes caminar y usar tus manos para lo que quieres suerte tiene porque yo estoy yendo a ver al dragón y en cuanto vuelva le traigo la solución a su problema usted no se preocupe que no va a haber más embrujo en sus manos y podrá peinarse y hasta amasar pan con las dos manos que Dios le dio así que siguió caminando y entonces llegó a la casa del dragón un palacio enorme golpeó la puerta y una mujer hermosa pálida como la luz de la luna le abrió la puerta era la esposa era la esposa del dragón un ala que lo miró y le dijo ¿qué haces aquí? ¿cómo ha llegado? tú no sabes que mi esposo que mi esposo es peligroso y come carne humana él dijo carne humana bueno pero mire yo la verdad es que si usted le hace alguna comida para que no tenga ganas de comerme a mí a lo mejor no tiene hambre aparte yo debo ser bien indigesto porque estoy bien flaco sabe que mucho dinero no hay en mi casa así que comemos poco y yo solamente le vengo a pedir tres plumas fíjese porque mi mi suegro el padre de mi de mi futura esposa las necesita para dejarme casar con su hija Ana bueno tengo otras preguntas que hacerle también pero pero no se te ocurre como como mira es temible ¿tú crees que si no no estaría ya todo el pueblo aquí pidiéndonos las riquezas que tanto guarda con tanto celo él entonces le dijo pero es que mire mire si yo quiero no quiero ni una riqueza fíjese quiero tres plumas y necesito saber mire necesito saber y le contó sobre la niña enferma en la primera casa en la que estuvo sobre el árbol de manzanas de oro que no daba y también sobre el pobre botero que tenía las manos pegadas a los remos el hada dijo como me gustaría ayudarte pero temo por tu vida bueno mira vamos a hacer lo siguiente ve a meterte debajo de la cama yo haré lo posible pero pero no estoy seguro no estoy segura te arriesgas ay señora le agradezco tanto mire si no lo logro prefiero morir que estar lejos de mi pobre Ana ay este hombre romántico dijo ven a esconder abajo de la cama y vamos a ver lo que sucede así que así fue Bernardo y se escondió debajo de la cama al rato se sintieron unos pasos que hicieron temblar el palacio y la puerta se abrió con un estruendo y entró el dragón mujer vengo muerto de hambre el hada que por suerte que era hada así que no le tenía miedo y era su esposa le dijo ay mi amorcito pero mira que lindo que vienes como brillan tus plumas te hice un estofado exquisito con papilas doradas ven vamos a la cocina a comer al comedor y entonces él le dijo no huelo carne humana uy dijo ella no no voy a ser yo tú no eres humana tú eres un hada huelo carne humana te digo no yo no yo no puedo poner si quieres un incienso para que salga un lorcito rico ha venido alguien aquí como se te ocurre no acá no viene nadie tú y yo nada más vamos vamos ven a la cocina que se va a enfriar la comida como el dragón tenía tanta hambre nos siguió buscando y fue a la cocina y se comió todo lo que le habían preparado y después de eso le dio sueño vamos a acostarnos así que los dos subieron a la cama y el dragón se acostó la pobre hada tenía un susto pero bueno confiaba en que a lo mejor le resultaba sigo oliendo carne humana no te parece duérmete duérmete estás soñando estás soñando despierto del sueño que tienes acuéstate y te voy a hacer te voy a rascar la cabeza así que el dragón se acostó y ella empezó la 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 y cuando el dragón estuvo durmiendo le arrancó una pluma se despertó el dragón porque obviamente a mí si me arrancan un pelo también me despierto y dijo ¿quién me sacó una pluma? ¡ay! dijo ya fui yo perdón perdón sabes que tuve una pesadilla terrible terrible por eso sin querer te tiré de la pluma pero mira soñé con este pobre hombre que está acá abajo fíjate el que maneja el bote el que cruza el río tú sabes que que soñé que el pobrecito no podía soltar los remos fíjate y debe ser algo parecido porque nunca lo he visto bajarse del bote el dragón dijo entonces claro que es así ha sido embrujado por la bruja del sur tiene los remos pegados como con cola en las manos ¡ay pobrecito! ¿cómo se rasca? no se rasca mujer y no lo podrá resolver hasta que un hombre ambicioso se suba al bote y le pida cruzar el río ¿ah sí? ¿y no se ha subido nunca un ambicioso ahí? claro que sí pero él él lo que debe hacer es entregarle los remos y se le despegarán de las manos como si tuvieran aceite ¡ah! pero fíjate qué buen qué buena solución qué pena no se lo podamos decir ¿no es así? claro que no yo no veo personas si lo veo me lo como ah bueno duérmete entonces duérmete na 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 y lo siguió acariciando para que el dragón duñese y cuando lo vio roncar tomó otra pluma y a pesar de que trató de hacerlo despacito la arrancó y el dragón ¡ah! ¡nuevamente mujer! ¡ay! es que se me enganchó el anillo de matrimonio en tu plumita perdón 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 él le dijo bueno por favor sácate los anillos para dormir no pero es que mira ya que me despertaste despertaste yo me desperté también te quería preguntar fíjate que me han me han contado las vecinas cuando voy a comprar las cosas me han contado que que hay un árbol más abajo en la montaña que que daba manzanas de oro fíjate y que se ha secado claro que sí era el árbol de manzanas de oro pero hay una serpiente que ha horadado la tierra por debajo y ha comido las raíces si pueden matar la serpiente el árbol volverá a dar manzanas de oro pero a mí que me importa ojalá todos muriesen para que yo pudiera comérmelos ¡ay! no que terrible lo tuyo bueno sigue durmiendo sigue durmiendo ni que yo no te hiciera buena comida la 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 le faltaba la pluma así que se la arrancó de la cabeza ¡ay! mujer te dejaré calma te arrancaré así el pelo ¡ay! perdón 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 fíjate que te la saqué porque era una pluma fíjate que no no era del mismo color que el resto se te veía feo así como que con tu belleza con esas plumas brillantes esa era como que se veía mal por eso te la saqué solo por verte más lindo ¡mujer déjame dormir! es que mira es que ya que te despertaste tú sabes que también así que cuando voy al mercado no tengo con quien hablar así que converso y me han dicho que hay un pobre hombre que tiene a su hija enferma y que ningún médico logra curarla la pobrecita no come nada llora el día entero es porque hay una hiedra venenosa que se ha metido por debajo del colchón hay que sacudir la cama y sería todo y ahora me deja dormir por supuesto ya está mudita mudita la 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 entonces cuando el dragón se durmió se levantó en puntas de pie y le dijo a Bernardo vamos 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 y Bernardo bajó las escaleras y le dio las tres plumas Bernardo había escuchado las tres soluciones así que se abrazó con el hada con cuidado porque tenía hadas en la espalda y partió al primero que se encontró fue al hombre del bote y entonces le dijo su solución le dijo mira lo que hay que hacer es que cuando suba alguien muy pero muy ambicioso tú le tienes que entregar los remos de verdad de verdad lo dijo el dragón el hombre del bote le dijo gracias mira debajo debajo del asiento tengo una bolsa de monedas de oro que me ha pagado la gente que cruzo es toda tuya Bernardo dijo ay no toda no solamente sacaré 10 monedas como para comprarle un buen regalo a mi novia pero pero te agradezco mucho ojalá que te vaya bien así que el botero supo que Bernardo no era ambicioso así que no era la persona que él precisaba y lo saludó y lo dejó ir Bernardo entonces siguió caminando y llegó hasta donde estaba la gente con el manzano y entonces les dijo deben matar la serpiente la serpiente que está comiéndose las raíces inmediatamente aparecieron todos con pala pa 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 Bernardo ayudaba hasta que de pronto salió la serpiente ah Bernardo entonces con él la pala hizo pa y en la mitad de la cabeza la dejó ahí bien desmayada y entonces las raíces mágicamente hicieron rápidamente trajeron agua del río y el árbol el árbol se llenó de flores que ya mostraban una pequeña pequeña manzanita dorada en su centro solucionado todo así que el pueblo entero le regaló un montón de joyas que habían juntado para poder conseguir a lo mejor alguna vez la cura de su árbol si es que alguna persona la sabía para pagarle y se la dieron a Bernardo que obviamente no tomó ni la mitad tomó solamente un collar para su amada Ana y siguió caminando y llegó a la casa del hombre con su hija enferma y entonces le dijo ¡hombre! ¡tengo la solución! el hombre que ya el pobre estaba en la puerta sin lágrimas de tanto llorar le dijo mira por debajo de la cama hay una hiedra una enredadera que es venenosa ¿de verdad? levantaron a la hija que la pobre estaba toda debilucha levantaron la sábana hacia el colchón y ahí la vieron pegada la planta agarrada del colchón la sacaron le pasaron una escoba para arrancar todas las pedacitos de raíces que quedaran y volvieron a acostar a la niña que se sentó en la cama y dijo ¡ay papá! ¿herías un huevo frito? me siento mucho mejor ¡ah! el padre no lo podía creer ya tenía hasta los cachetitos más rosados ¡gracias! ¡gracias! le dijo a Bernardo y entonces trajo una bolsa de oro que tenía juntada para el médico que pudiese curar a su hija y se la dio a Bernardo que dijo ¡pero no hombre! yo solo mire denme un par de monedas como para como para tener para comprarme un buen traje de novio que me voy a casar con mi querida Ana así que así fue como llegó llegó y le entregó a su suegro antes que nada las plumas ¡papi! ¡papi! le dijo el suegro le dijo ¿cómo se te ocurre? perdón suegro señor suegro tú no eres mi suegro pero mire y sacó las tres plumas el posadrón no lo podía creer ¿pero de dónde sacaste esto? ¡del dragón! no puedo creerlo las plumas destilaban polvo de oro ¿pero no te ha comido? ¡no! ¡que me va a comer! es más mire mire todo lo que traje y entonces le dio el collar de oro a Ana y le mostró las monedas que tenía guardadas para poder comprarse un buen traje y ahora aparte que también podría empezar a construir con la madera la cabaña donde viviría con su esposa el posadero dijo ¿y de dónde sacaste esas riquezas? ¡ah! pero que usted no sabe ¡uy! en el camino me pasaron tantas cosas y mucha gente tiene dinero y está dispuesta a pagar lo que sea y lo que es el castillo del dragón ¡ah! lleno de riquezas ¡precioso! ¡oh! oro por donde usted mire no ni siquiera dejó que Bernardo le explicara cómo había que hacer para llegar ya estaba con su sombrero su capa y su caballo partiendo a buscar oro en el camino hacia la casa del dragón hacia el palacio ni siquiera se detuvo porque ya el hombre tenía su hija sana los de la manzana de oro estaban esperando que el árbol diese manzanas maduras y y se volvió el caballo no lo podía cruzar así que se bajó y vio al gotero que ahí estaba remando y le dijo ¡crúsame a la casa del dragón! ¿pero usted está seguro señor? ¡sí! ¡claro que sí! cruzaré y me llevaré me llevaré del jardín tiene plantas que dan flores con piedras preciosas y si logro entrar le sacaré alguna que otra riqueza a ese dragón que quien se cree si no se ha comido al flacuchento de mi yerno no me va a comer a mí el botero le dijo bueno lo cruzo ¿y usted señor no tiene miedo? ¡claro que no tengo miedo! a lo que le tengo miedo es a no tener yo quiero tener más riqueza y más riqueza y más riqueza mi vida es para eso adivinen lo que se dio cuenta el botero allí estaba el ambicioso así que lo miró y le dijo ¿sabe una cosa? mire en vez de cruzarlo le regalo el bote tome tome los remos así podré traer todas las riquezas que quiera y hará hacer todos los viajes que le hagan falta y cuando le pasó los remos los remos se despegaban de sus manos como por arte de magia y el posadero hizo ¡tac! los vio pegados en sus manos y dijo ¿qué es esto? ¡a ver! ¡quítamelos! ¡quítamelos! pero yo se había bajado del bote y le decía ¡hasta luego! ¡que le vaya bien! ¡que le aproveche el viaje! y ahí se quedó el posadero remando remando con los remos pegados en las manos y quizás alguna vez alguien le cuente que la única forma de sacarse de los remos de las manos es encontrar a alguien más ambicioso que él mientras tanto Bernardo se casó con Ana y como el padre no volvió él se ocupó de de atender la posada y fueron muy felices y dicen que ahí está el posadero remando quizás hasta cuando esperando y colorín colorado este cuento se ha acabado que le voy a hacer que le voy a hacer